Nos da muchísimo gusto tener aquí en la cabina al Panda Zambrano, que está de regreso. El Panda Is Back en Televisa Radio. Reloaded. El Panda Reloaded. Y a partir de mañana, Panda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cabeza 25. Oye, bien padre, ¿cómo estábamos saludando aquí a los amigos de Estadio Río? Sale con el número 4, Juan Pérez. Esta cabina estuve haciendo aquí, hacía el Panda Show. Aquí verá. En esta cabina. Híjole, hay fantasmas entonces por aquí. Aquí se trabó. Híjole. Tuvimos un proyecto llamado la X730, no sé si ustedes la recuerdan. Sí, sí, sí. Que era la que manda, era pues digamos como la estación grupera hermana de Qué Buena, pero con otro concepto, esta la dirigía yo. Y aquí hacía yo el Panda Show por las mañanas de 6 a 10 de la mañana. En esta cabina y en la frecuencia de 730. Y luego llegamos los deportes y dijimos. Hola Panda. No, no, no. Yo lo único que puedo decir, yo soy chiva de corazón, pero si manejan esto como el Vergara, entonces ya bailó, ¿eh? No, pues. Aquí estaría, aquí estaría. Entonces tú y yo, tú y yo. Yo estaría como José Luis Siguera. No, qué barbaridad. Bueno, entonces tú y yo somos los pandas sagrados. Exactamente, exactamente. Pero contentos, gracias por la invitación y la oportunidad para venir a platicar con su audiencia. Que el día de mañana regresamos a la Qué Buena. Mañana regresamos a la casa. De aquí salió el Panda Show, de aquí salió el panda. En estos pasillos surgió el mote, el primer animal, lo que es el panda zambrano. Y bueno, estaremos en las Qué Buenísimas, que es el top 20. La lista de popularidad donde la gente vota y pues vota por sus canciones. Tendremos varias secciones. Uno de ellos, por supuesto, la bromita. No podría faltar. Tendremos broma el día de mañana. Define bromita, Panda. Porque Juan Pablo habló bromita y hacemos como algo inocente. Pero tu nivel sí está heavy. No, pero te voy a decir una cosa. Las bromas yo no las pongo. Ok. La gente habla para hacer la broma. Me dice, oye, quiero hablarle a mi mamá, a mi primo, a mi sobrino, a mi novio. Me dice la temática. Y yo simple y sencillamente desarrollo la historia. Hacemos el guión. Y después sí surge lo manchado, cómo no. Pero es que tú te metes al guión de tu película. Claro. Y te pierdes. Llegas al clímax. Te metes al personaje. Te metes al personaje y es donde viene lo manchado, ¿no? Pero no es padre, ¿no? Sí. ¿Cuántos años, Panda, en este show de la radio? 23 años haciendo Panda Show. Ya muchos años en la radio. Y muy contento. La verdad es que estuvimos en esta empresa. Iniciamos lo que es en el movimiento grupero. Aquí empezamos primero como productor. Después nos dieron la oportunidad del micrófono. Después la vida nos llevó a la onda popera cuando existía 101.7, lo que es Yo 102. No sé si alguien la recuerde. Nos tocó hacer la transformación de Kiss FM, un proyecto súper fracasado antes de que vinieran los 40. En eso regreso a Qué Buena. Estoy un tiempo en Qué Buena. Hice un año una radio en Argentina. Vine prácticamente a dos partes. Tuve el error de irme a Radio Centro y estar un ratito ahí en la Z. Y bueno, después muchos años en Radio Fórmula, haciendo por 18 años ahí el Panda Show. Y pues ahora estamos en Claro Música. Estamos transmitiendo por streaming todas las noches de 7 a 9 en un proyecto súper importante. Y aparte creciendo y expandiendo lo que es no solamente la marca del Panda, sino ahora a través de las redes. Es impresionante cómo puedes llegar no solamente a una ciudad o a un país, sino a todo el globo terráqueo. Entonces este experimento es padrísimo. Y bueno, invito también a la gente a que baje su aplicación. Es completamente gratis en su teléfono Android o iOS. ¿Qué es la Panda App? Es Claro Música a través de Claro Música. No sé si conocen Claro Música. Sí, claro. Su hermanita es Claro Video. Ok, sí, sí, sí. Entonces en la plataforma de Claro Música y es bien padre porque tenemos dos señales. La señal con censura y sin censura y transmitimos 24 horas. O sea, tenemos un programa en vivo. Al otro día pasa la repetición. Pero con todo el historial que tenemos de bromas, tú le picas ahí al canal y tienes 24 horas de bromas. O sea, es un experimento muy interesante y lo estamos haciendo con Claro. Oye Panda, yo sé que esa es la clásica que te preguntan seguramente en reiteradas ocasiones. ¿De mi mamá? ¿Alguna? ¿Alguna anécdota de alguna broma que nos pudieras compartir de que te hayas, pero broma que te hayas sacado de onda? O sea, que te hayas quedado frío ya después de haberle hecho. Mira, te voy a decir una cosa. A raíz de que crece la tecnología, yo soy, yo creo que soy de los primeros indisciplinados en los cuales no transmite desde su programa de radio, desde su cabina de radio. Digamos, tú estás ahorita haciendo tu programa STW, están los tres conductores, están en la cabina. Así yo hacía el programa en un principio. Pero posteriormente, para la expansión de la marca y del programa, yo empecé a hacerlo con control remoto. Transmitía desde algunas ciudades de Estados Unidos, desde la República Mexicana, desde la casa. Desde cualquier lugar yo empezaba a transmitir el show. ¿Por qué les comento esto? Porque la tecnología ahora ha avanzado mucho. Tienes lo que es el WhatsApp, redes sociales, te comunicas con cualquier persona. En aquel año no podía yo transmitirlo. Y no podía tener comunicación con la cabina. Para esto yo hacía el Panda Show por la mañana y por las tardes. En la tarde un día me habló un tipo para pedirme una broma, de hacerle una broma a su hermana. Yara ya vivía con su marido, tres hijos, pero su sueño era casarse. Llegar al altar, que el padre le diera la bendición y se casara en Michoacán, porque era de Michoacán. Me hablé ese día en la noche. Le marcamos a la hermana, pero no estuvo. Al otro día, 6 y 20 de la mañana, que es lo que tú buscas audiencia. Y esta persona me vuelve a llamar. ¿Pero por qué les dice el antecedente? Porque yo estaba transmitiendo vía control remoto, en la cual la transmisión era punta a punta. Mi productor me intuía por ciertas palabras, nada más. Pero no teníamos el chat como, ¿qué onda? ¿En cuántos minutos vas? Etcétera. Me habla el tipo, me pide la broma. Yo encarno un sacerdote michoacano. Empiezo a platicar y decirle que no se pudo hacer, no se podría hacer la ceremonia por X o por Y cosas. La señora realmente ya estaba resignada, porque muchas veces quiso llegar a cumplir su sueño y no podía. Entonces me dice, bueno, padre, fíjate, tuve problemas con mi hijo, bla, 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 bla. Y me dice, oiga, padre, ¿tiene tiempo? 6, 20 de la mañana, buscas audiencia. Yo le digo, todo el tiempo del mundo, hijo. Hija, el señor está en todas partes, te escucho. Y empieza a decir que su padre la empieza a violar. No, espérate. Sí, que ella había sido víctima de violación. Entonces al momento que yo le digo, calla, hija, calla, mira que el señor, yo no podía cortar. Yo no podía cortarla. No está en todas partes y no se está escuchando. Y luego empieza a narrar una serie de cosas donde su hijo mayor no era de su marido, sino que también la había violado el esposo de la hermana. No, 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 no. Al final, yo no me atrevo a decirle que es broma, porque te estoy diciendo una conversación como de 45 minutos. Y el hermano. Yo literalmente las bolas de fútbol las tenía en las gargantas. En la garganta, ¿cómo? No, pues sí. ¿Cómo yo le decía a mi productor, corten? Sí, ¿no? No podía, no podía. Y yo por más que insistía, pero la mujer tenía una necesidad de desahogarse y de hacer una catarsis. Bueno, le digo, sí, hija, no te preocupes, voy a hacerte la boda, adiós, chao, te quiero mucho. Entonces me conectan al que llamó en la broma y le digo, oye, hermano, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me atrevo a decirle que es broma, ¿qué hacemos? Le decimos, no le decimos. Y un silencio. Y le digo, oye, fulanito, ¿qué onda? Y me dice, ay, pan, es que tengo otro problema. Y le digo, ¿qué? Y me dice, es que mi sobrino, el mayor, se quedó a dormir conmigo y acaba de escuchar que su papá no es su papá, sino que es el tío. ¡No, calla! ¡No, no, no! ¡Ya vamos! ¡No, ya se metió! Te puedo decir que esa broma del padre la castigué como ocho meses. O sea, me entró una depresión, de verdad una depresión muy, muy fuerte, porque sí entra ahí el rollo de cómo te atreves, qué es lo que haces. Pero terminó en una historia padre, déjame decirte, porque las dos semanas esas personas, yo transmití ahí en Polanco, va, va, va. El esposo estaba escuchando la radio, escucha la situación de la esposa, entonces ellos van a la radio a agradecerme y la mujer me agradece porque ella estaba viviendo con un dolor muy, muy fuerte dentro de su corazón y de su mente. Y gracias a la broma hizo una catarsis y pudo sacar lo que no pudo haber sacado durante años. Pero a mí sí me afectó, respondiendo tu pregunta, me costó mucho trabajo en las semanas subsecuentes. Y sí te puedo decir que la broma del padre la castigué durante muchos meses. Hoy serás el padre panda. El padre panda. Panda Show, nada más repetir, mañana en La Qué Buena. Mañana en La Qué Buena, 12 del día, 92.9 al mediodía, los espero, por favorcillo. Perfecto, gracias al Panda Show.